qué tal amigos esperemos a que se conecte un poquito más de gente para iniciar nuestra transmisión del día de hoy de cómo catar un vino nada más que se conecte un poquito más de gente iniciamos con esta transmisión les comento cada martes y cada jueves tendremos en vivos normalmente son a las 5 o a la una para que estén al pendiente el día de hoy vamos a tener la sesión con la sommelier Hilda Zambrano la cual nos explicará cómo catar un vino ahorita en unos instantes ella estará con nosotros nada más en cuanto se conecte más gente para que compartan también este live por favor y el próximo la próxima semana vamos a tener un live de cómo hornear un pastel y cómo decorarlo para que también estén al pendiente déjenme chicas y por aquí ya está la maestra Hilda un momento chicos chicas hola qué tal maestra Hilda cómo está muy bien muy bien gracias aquí este pues feliz de compartir el el espacio con contigo y con quienes nos estén viendo hola qué tal ya está ahí por ahí se está duplicando el audio creo sí perdón bueno les comentaba aquí a las personas que nos van a compartir un poquito de cómo catar un vino nos puede platicar así a breves rasgos qué qué profesión tiene usted se dedica es sommelier un poquito que nos platique de usted claro que sí paul mira pues bueno mi práctica profesional es ser profesora estoy a nivel superior en las universidades enfocándome siempre a las licenciaturas de turismo no en administración turística turismo de reuniones turismo de negocios y en gestión y desarrollo turístico pero otra parte de mi tiempo la enfoco a echar a seguir echando a andar mi negocio que tiene que ver con vinos es por eso que pues bueno me 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 puse a estudiar el diplomado para ser sommelier fueron dos años de estar estudiando estar estudiando y aprendes mucho y pues bueno es algo que también me gusta y en lo que estoy enfocando sobre todos los fines de semana no enfocarme estas eventos sociales no soy mucho de hacer eventos masivos que aparte ahorita no se puede pero si mi mercado es como muy exclusivo no precisamente para que tengan como esta experiencia sensorial el estar pues si este probando a la mejor por primera vez un vino o si ya tienes experiencia en el vino pues bueno tener otras expectativas o tener otras perspectivas entonces esa es a lo que prácticamente me enfoco excelente y ahora la voy a dejar un poquito ya para que ustedes se enfoque en esta en esta charla de cómo tratar un vino cualquier cosa por ahí le estaría haciendo las preguntas que el público nos haga para que más adelante nos conteste y aquí voy a estar al pendiente sale muy bien muchísimas gracias pues bueno vamos a comenzar en un principio me gustaría como si pues decirles que que el enfoque que le voy a dar a esta plática de cómo captar un vino hacer con el lenguaje muy amigable este si hay tres características que tiene una cata una es la técnica porque esa parte técnica nos va a ayudar a entender ya conocer un vino no al conocer un vino este con todas sus características organolépticas que tiene con todas las características propias de la uva y es un análisis como más técnico por eso es esta característica no hay otra que es el paseo por los sentidos lo que yo les decía al principio que esta experiencia sensorial es muy padre no porque involucras todos los sentidos involucras la vista involucras el olfato involucras el gusto involucras el tacto que a lo mejor no es tanto el que tú agarres el vino pero si es yo les digo que es cuando haces esa ese maridaje con los alimentos y el vino y entonces todas las texturas que tienes en tu boca es para mí el tacto no estás probando y estás tocando el vino a través de la textura con los con los alimentos y la parte del oído pues bueno este siempre hay que acompañar un poquito el vino con música no este también es bien interesante analizar el precisamente el vino la uva que vas a catar para saber qué tipo de cano es hay ocasiones en que con sommeliers reconocidos que que luego de repente nos preguntan no oigan con qué música o con qué canción escucharían tal vino no con tal uva entonces es muy interesante también la parte auditiva no en la carta de un vino porque entonces si ya es una vamos a decir es una experiencia sensorial integral ahora para las catas no necesariamente tenemos que ser expertos si yo yo entiendo que hay mucha gente que probablemente vaya iniciando en el mundo del vino que se esté acercando porque le llama la atención porque quiere aprender y este y no necesariamente tenemos que tener como toda una experiencia si hay algunas recomendaciones que hay que tener porque esto nos va a ayudar mucho a encontrar esos aromas y sus olores y esa experiencia que nos va a ir generando precisamente el ir catando una de esas habilidades o esas características ya como individuos que debemos de tener es una buena memoria pero una buena memoria olfativa se le llama así porque esta memoria olfativa lo que nos va a permitir es encontrar diferentes aromas en el vino no necesariamente lo que yo perciba en un vino y alguno de ustedes lo tiene que hacer por eso se le llama esta memoria no todos hemos disfrutado de diferentes comidas tenemos diferentes recuerdos tenemos diferentes experiencias y esas experiencias son este yo les digo que son como cajones que tú tienes una experiencia la mesa de cajón lo guardas y cuando se te motiva o se te ese impulsa un recuerdo lo traes a colación Entonces, el vino, esto también nos genera a nosotros muchísima memoria, el traer a colación estos olores, incluso a veces son olores que podemos tener de nuestra infancia y los encontramos en el vino. Todo como todo es práctica, entonces también la parte de empezar a tener memoria olfativa es practicar, practicar cuando vamos al mercado, estar oliendo las frutas, las verduras, yo soy mucho de tomar la comida y llevarme la nariz para olerla, entonces eso a mí me va a ir permitiendo tener como más referentes olfáticos. La capacidad sensorial que de igual forma es practicar, tener como todos los sentidos muy a flor de piel y pues la práctica, 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 práctica. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Pues practicando, descorchando botellas y estar probando y estar experimentando y estar haciendo como todo un guión. Que este guión, precisamente ahorita, de esto se trata esta charla, porque más que decirles es como una plática y un taller o algo así, no, es como esta charla de cómo ustedes pueden empezar a catar un vino, que les lleve a conocerlo. Porque hay algo bien interesante, una cosa es beber y una cosa es catar, ¿no? El beber es cuando todos los hacemos, cuando nos gusta un vino lo tomamos y la única sensación que tenemos es me agradó o no me agradó. Me agradó porque sí me gustó su sabor, no se me hizo muy fuerte, no se me hizo tampoco muy ligero, pues fue muy bien con mis taquitos que me tomó, ¿no? Pero cuando ya hablamos de catar, ahora sí ya hablamos de hacerlo de una manera mucho más analítica, ¿no? De ir haciendo, insisto, estos pasos guiados, es un proceso sistemático la cata, donde podemos nosotros ir descubriendo todas esas características del vino y conociéndolo más. Y eso a nosotros nos va a dar un conocimiento específico sobre ese vino en particular o sobre esa uva en particular. Que entonces ya, insisto, vamos a tener como un referente para cuando vayamos otra vez a comprar un vino, a lo mejor no encontramos la etiqueta que estamos buscando, pero sí la uva. Y entonces ya tenemos como un referente de lo que la uva nos va a proporcionar en ese vino, ¿vale? Otra cosa que quiero comentarles que es súper importante es como estar en el entorno, ¿no? ¿Qué tipo de, perdón, qué tipo de entorno, este, cuidar mucho la parte de las distracciones? Y un distractor muy, muy peculiar en las catas son los aromas o todos los demás olores que podemos tener alrededor, ¿no? Entonces cuando se dice que vamos a catar un vino, lo recomendable es que no tengamos nada de perfume en las mujeres, nada de loción, nada que nos añada aromas extras y que nos puedan distraer de lo que pudiera ser esos aromas que nos va a, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo estar, este, en nariz empezando a distinguir esos aromas en mi vino, pero de repente me llega el Calvin Klein o el, 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 este, no sé, cualquier otro tipo de loción y entonces, pues bueno, vamos a tener ahí un distractor que no nos va a permitir, este, captar definitivamente los aromas de un vino, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto y, 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 y lo que les voy a refrendar mucho y les voy a insistir mucho son los sentidos. O sea, dejar de, a un lado, todos los, este, ya prejuicios que traemos o ya todas las influencias que traemos. En una canta es muy común que nos dejemos influenciar luego de repente por las opiniones de los demás porque cada uno va a ir diciendo qué es lo que se está descubriendo en el vino. ¿Qué es el que nos dejemos influenciar? Va a ser muy difícil cuando estemos en una canta colectiva o una canta grupal poder deslindarnos un poquito de, 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 de esta influencia. Sin embargo, sí es bien importante que a lo mejor te concentres en lo que tú estás percibiendo, en lo que tú, Hilda, tú, este, Paul y todos, cada uno de ustedes está descubriendo del vino. Porque eso es lo padre, ¿no? Descubrir tu vino. Claro que hay características muy, muy, muy propias del vino o de la uva. Eso es, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la parte del terroir, tiene que tener, tiene que ver mucho la parte de, las características propias de la uva. Si es una merlot, si es una vermes avignon, si es una chardonnay, tiene que ver mucho la característica propia de la uva. Y entonces esas características primarias, ¿sí? Las vamos a encontrar a fuerzas. ¿Qué es lo que va a cambiar luego? Es la forma en cómo fue producido ese vino, cómo fue todo el proceso de vitivinificación y el proceso, perdón, de crianza o añejamiento. Entonces, esos son los factores que pudieran influenciar también en cómo un vino es diferente a otro, siendo a veces la misma uva, ¿no? Porque tiene que ver mucho con toda esta parte de cómo ha sido producido, cómo ha sido fermentado, cómo ha sido añejado, ¿vale? Y ya para ir terminando como esta parte de por qué catar, pues bueno, luego vamos a encontrar Ticata, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente a una cata dirigida. La cata dirigida es aquella que consiste en ir enseñando de manera sistemática a los presentes, a los que están interesados en catar un vino, paso por paso, para que se lleven un conocimiento, para que se lleven un aprendizaje de cómo catar un vino, ¿no? Entonces, esa es la idea hoy, hoy es enseñarles precisamente el cómo catar y el para qué, ¿no? Sobre todo para el para qué, ¿no? Porque muchas veces nos dicen el cómo, pero no es el para qué, ¿no? Entonces, este es lo principal. Bien. Voy a abrir una botella que me va a permitir tener en copa el vino para poder irles, ahora sí que de manera, con ejemplo, el cómo ir catando, ¿no? En el guión de cata, pues sí, en el guión de cata que normalmente se sigue, como les comentaba, es un proceso sistemático, se llevan pasos. El primer paso que vamos a hacer, el primer proceso es con la vista. Como dice el dicho, de la vista nace el amor, pues sí, aquí en el vino lo mismo es, ¿sí? De la vista van a hacer el amor porque un vino nos va a decir mucho cuando lo empezamos a ver, cuando empezamos a ver su color, la limpidez, que son cosas que ahorita les voy a ir explicando. Y desde ahí ya sabemos con qué calidad de vino nos vamos a encontrar, ¿va? De la vista, puede ser que encontremos vinos jóvenes muy opacos o velados incluso, y eso significa que tenemos que tener cuidado porque algo está mal en el vino, puede estar mal en el vino, porque generalmente los vinos jóvenes no tienen esa brillante, no tienen esa opaqués, pues son vinos que son súper brillantes, que son muy, perdone, son las que luego suceden estando en casa. Tienen esa brillantez, los vinos jóvenes tienen que ser brillantes y obviamente cuando son más opacos es porque son más añejos, son vinos viejos. Entonces, si un vino que nosotros estamos comprando tiene una añada reciente, la añada es el año en que fue cosechada pues la uva y empieza todo el proceso de producción para llegar a las botellas. Entonces, si tenemos una añada joven, una añada 2017, 2018, 2019 y encontramos que el vino está muy opaco, entonces está hablando que a lo mejor ya hubo mucha oxidación, algún manejo en cuanto a las botellas, la temperatura, la manera en cómo se manejó, algo estuvo mal y entonces, pues bueno, ya las propiedades que debiera de tener ese vino pues ya han pasado, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver la parte de la vista, desde ahí ya el vino nos está hablando, desde ahí el vino ya nos está diciendo casi qué es lo que vamos a probar y qué expectativa podemos tener del vino. Yo estoy hablando, yo abrí ahorita una Cabernet Sauvignon, es la uva madre de las tintas, de hecho, es la hija de la Cabernet Franc y este, ay, si fuera ahorita examen me estarían reprobando Ah, Cabernet, es Cabernet Franc y la Sabiñón Blanc, ¡ah! ¿Cómo se me iba a ir? ¿No? Entonces es como esta, esta, es una uva híbrida, vamos a decirlo, que en las uvas y entonces se da la Cabernet Sauvignon. Y bueno, esta es una añada 2018, por lo tanto es un vino joven, aunque son dos años lo que ha pasado, pero hablamos de vinos jóvenes, ¿no? Entonces, voy a servir en copa, para catar tampoco es necesario subir, servir la copa mucho, el servicio para cata tiene que ser poquito, porque, pues bueno, como tardamos también un poco en hacer todo el proceso, cuando se hace, se sirve mucho, una, es demasiado, dos, este, tenemos que, la temperatura puede subir, el vino puede empezar a evolucionar y entonces, pues bueno, ¿qué es normal la evolución? Eso es parte de que ya el vino se empieza a oxigenar cuando lo abrimos, entonces vamos a tener evolución a lo largo de la cata, incluso en la que tenemos en la copa, ¿no? Pero bueno, el servicio para cata tiene que ser súper chiquito, ¿no? O sea, no tiene que ser una cantidad muy grande, con eso es más que suficiente para poder yo tener el vino suficiente para poder hacer la cata, ¿no? Lo principal para empezar a catar, como les digo, es la parte visual, y entonces lo que se les aconseja mucho es siempre tener copa quieta. Ahorita no tenemos que hacer ni la rotación, nada, siempre es copa quieta hasta cuando llegamos a la parte del olfato, primero hacemos también nariz a copa quieta, que se le llama, y luego es nariz a copa rotada, o copa agitada, ¿no? Rotada la llamamos nosotros. Entonces, vamos a procurar mover lo menos posible nuestra copa. Como les comentaba, el empezar a ver el color significa empezar a conocer el vino. Para empezar a visualizar el color, tenemos que inclinar nuestra copa, déjame la subo un poquito, y empezar a ver qué tipo de color es, ¿no? El color que nos está arrojando. Yo me voy a quitar un poquito los lentes para poder visualizar bien, lo ideal es tener como un fondo blanco. Este fondo blanco a mí me va a permitir ver bien, tener como ese reflejo de luz también que me va a permitir ver correctamente con lo mejor posible el color. Puede ser una servilleta, puede ser un ojo en blanco, si yo estoy en un restaurante, pues bueno, mi servilleta blanca me sirve perfectamente, ¿no? O si estoy en casa y quiero hacer este ejercicio, una servilleta en blanca, una hoja en blanco, y no sirve perfectamente, ¿no? Y entonces empezamos a ver el color. Aquí los colores van a depender también de la uva. Yo ahorita estoy con un vino tinto, pero la uva blanca tiene matices, también tiene diferentes matices de colores, los rosados tienen diferentes matices de colores y obviamente los tinto, ¿no? Los vinos blancos van desde el amarillo, paja, medio verdoso, hasta los que son ya como ámbar, ¿no? Colores pobre, ámbar. Insisto, esto también tiene que ver mucho que nos vaya diciendo si es un vino joven, si es un vino añejado, si es un vino de postre, porque luego los vinos de postre son muy, muy ámbar por el tipo de crianza que tienen y también por, tienen mayor concentración de azúcar, entonces tienden a ser muy dulces y muy alcohólicos, ¿no? Y eso también les va dando el color. Y ya los rosados van desde, le llaman piel de cebolla, porque son rosas súper, súper, súper delgadito, suavecito, hasta también los salmón o los colores mucho más fuertes, ¿no? Cobre incluso. Yo, por ejemplo, aquí tengo un vino rosado. Es rosado, pero si se fijan el color, aquí yo como una especie de rafián. Pero el color es cobre, ya definitivamente este es cobre, pero es un vino rosado, ¿no? Es un vino, no es tinto, ni llega a ser blanco. El color es cobre. Entonces podemos encontrar todo ese tipo de gama de color. Y tenemos que ver qué tipo de color nos da, porque también el color, insisto, nos va dando mucho la edad del vino. Entonces podemos saber que si es un vino joven, pero es muy opaco, el color ya tiende a ser incluso teja, este, púrpura, pero más tirando la teja. Entonces quiere decir que ya el vino está muy evolucionado y que no vamos a encontrar las características ideales de esa uva o de ese vino en particular. No es que esté avinagrado porque es un mal término, simplemente es perdido muchas de las características propias de la uva y ya no nos va a saber bien. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a la parte de color, es inclinarlo en un fondo, en un blanco, este, ver y buscar el color, ¿no? En este caso, este vino ni me da un color violáceo, entonces eso habla de que es un vino joven. Este, segunda cosa que tenemos que ver es la brillante o la limpidez. le llamamos nosotros limpidez es primero fijarnos si no tiene sedimentos, ¿sí? Porque muchos vinos vienen con sedimentos inclusive más los tintos por la forma en que se crían, la forma en como, bueno, tienen su crianza, la forma en como son almacenados y la evolución que van teniendo luego de repente en las botellas, ¿no? Puede haber sedimentos, no es que esté mal, sino que simplemente, pues bueno, sigue evolucionando, ¿no? Algunas son levaduras que siguen ahí y una vez que mueren, pues bueno, van al fondo de la botella, ¿no? No está mal el vino, simplemente, pues bueno, los sedimentos hay que tener cuidado de no llevarlo. a copa. ok, ok, este, la, 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 la limpidez es esa que tenga residuos, otra es que, eh, qué tanto brilla el, el vino, ¿sí? qué tanto refleja la luz, insisto, ¿para qué? para saber si es un vino joven, es un vino, este, ya añejado, un vino que ya tiene, este, crianza de añejamiento, ¿vale? Tiene que ver también la, la parte, este, de, de capa, la capa es, eh, si nosotros ponemos los dedos abajo de la copa, cuando hablamos de una capa baja es que podemos ver nuestros dedos, incluso la forma de nuestras uñas, es decir, es muy transparente el, 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 el vino, ¿sí? cuando hablamos de una copa media, de una capa, perdón, media, es que vemos nuestros dedos pero ya no empezamos a distinguir tan claramente el contorno en nuestras uñas, ¿no? Vemos nuestros dedos y cuando es una capa eh, alta, estamos hablando que definitivamente no vemos, no vemos nuestros, eh, dedos, entonces habla de que ya también, insisto, es un vino que ya tiene sus años, que es un vino añejado, este es un vino que tiene una capa media porque alcanzo a ver mis dedos pero no alcanzo a distinguir la forma de mis uñas, entonces es una capa media, perdón, me salté un paso y en la parte de color este tenemos una forma que se le llama ribete, que al estar inclinada nuestra copa es como la orilla de nuestro vino en la copa, ¿sí? es como la coronita, no sé, pero se llama ribete, ese ribete también tiene un color y es totalmente diferente al que pudiéramos tener en el resto del vino, para mí este ribete, el ribete que tiene este vino es color violástico, ¿sí? entonces es un poquito este, diferente al color que tiene en la, el resto de nuestro, ¿vale? en la, en la brillantez, pues, lo que le digo, la limpidez es brillante, limpio, opaco o velado, ¿sí? es lo que tenemos que encontrar, muy bien, una vez que ya tenemos todo esto, que ya sabemos que es un vino joven, un vino brillante, limpio, con capa media, con colores, este, púrpura y ribete de violación, viene la parte de la viscosidad, ¿qué es la viscosidad? es la adherencia del vino a las paredes del agua, ¿sí? esta, perdón, viscosidad nos va a dar, esta adherencia, pues, nos va a dar el grado alcohólico que tiene el vino y este, este, esta adherencia también en la forma o o ese elemento, pues, de esta de esta adherencia, la glicerina, porque la glicerina, pues, bueno, es parte de ese azúcar que tiene el vino, ¿no? Entonces, inclinamos nuestro vino, lo levantamos y esperamos a que caigan unas pequeñas gotas, ¿sí? o piernas que se le llaman en nuestro vino, en nuestra copa. Esas piernas o esas gotas que van cayendo nos va a decir el grado alcohólico que tiene nuestro vino, ¿sí? De igual manera se mide con baja, media y alta. Y puede haber términos, o sea, o medios. Puede ser una capa baja o una capa media baja o media alta, ¿sí? O una capa alta o alta media. ¿Va? Este, porque no necesariamente es el, 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 perdón, no necesariamente este, caen muy rápido, ¿no? O tienen un punto intermedio. Entonces, este vino en particular tiene una adherencia o una densidad aparente media, media, porque caen pero no caen ni lento y no caen rápido, ¿sí? Entonces, eso, insisto, nos va a decir a nosotros o nos va a indicar el grado alcohólico que tiene nuestro vino. ¿Va? Perfecto. Cuando son vinos tintos, cuando son vinos blancos, cuando son vinos rosados, hasta aquí llega el proceso de, 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 de la vista, ¿sí? Porque son vinos, vinos tranquilos. ¿Qué pasa con los vinos espumosos? Ahí se le agrega un paso más. Los vinos espumosos tenemos que ver la efervescencia y la efervescencia corresponde a ese desprendimiento de gas carbónico que tienen propiamente estos vinos espumosos, ¿no? y son esas pequeñas burbujas que se desprenden del fondo de la botella y que se les denomina rosario, si sale así de, 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 de en hilito y luego arriba forma como un circulito, como un rosario. O viene la corona que prácticamente las, las, las burbujas se van a los lados de la copa y la forman precisamente alrededor. No es por el medio, no hacen esos rosarios, sino que queda alrededor, ¿sí? Ese es el paso extra que tendríamos que tener nosotros en consideración cuando son vinos espumosos. Y bien, terminamos la parte de la vista. Ahora sí viene la parte olfativa, ¿sí? La parte olfativa tiene, es donde ya empezamos nosotros aquí a traer esa memoria que tenemos en cuanto a olores, en cuanto a aromas, ¿sí? Vamos a empezar a percibir todo lo que un vino nos puede dar, todos esos aromas que podemos encontrar. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden que siempre, esta parte todavía es a copa quieta, lo que quiere decir que no tenemos que, este, moverla. Esta copa quieta significa dejarla aquí y el primer paso que tenemos que hacer con la referencia olfativa es esa intensidad aromática. La intensidad aromática tiene mucho que ver con la fuerza aromática, valga la redundancia, que desprende el vino sin botar, ¿sí? Esta intensidad tiene tres puntos, ¿sí? Una es alta, cuando tengo mi copa aquí a la altura prácticamente del pecho y yo percibo los aromas, empiezo a percibir el aroma, quiere decir que tiene una intensidad aromática alta. Cuando me lo pongo aquí, ¿sí? me lo voy acercando un poquito más, esta distancia me dice a mí que es un vino que tiene una intensidad aromática media. Cuando definitivamente tengo que meter mi nariz prácticamente a copa, quiere decir que su intensidad aromática es baja, o sea, es tan bajita que tienes que definitivamente meter nariz a copa para empezar a identificar los aromas. Este vino en particular tiene una intensidad aromática alta, porque yo desde aquí ya estoy percibiendo los aromas y eso me habla de que va a ser un vino que me va a ofrecer mucho. En aroma, ya después vendrá la parte gustativa y entonces ya podremos confirmar si realmente lo que a mí me está hablando ahorita el vino de que va a ser muy, muy intenso y voy a encontrar cosas interesantes, puede ser que no. ¿Sí? Entonces también podemos encontrarnos con esa referencia, ¿no? De que hay vinos que probablemente sean muy, muy bajos en intensidad aromática, pero a la hora del gusto, a la hora de estar haciendo toda la parte gustativa, nos van a arrojar muchos sabores, van a ser complejos incluso, ¿no? Entonces, también es esa parte de, insisto, de no estar como, pues sí, tener un paradigma, ¿no? De que los vinos tienen que ser así y esto es lo que te va a dar. No, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, intensidad aromática alta. Este vino tiene una intensidad aromática alta. Muy bien. Ya que definimos esa intensidad, vamos a empezar a ver el carácter que tiene. El carácter es todos esos aromas, qué tipo de aromas o de referencia, pues sí, clasificaciones, les voy a llamar así como clasificaciones, ¿no? Que tiene el vino. El vino tiene aromas o carácter frutal o carácter floral o tiene carácter torrefacto o tiene carácter mineral o tiene carácter pues de aromas animales que le llaman así y no es que huela a animal, sino que toda la referencia a animales, a establo, paja, cuero, todo eso puede salir, ¿no? Toda la cuestión ahumada, ¿no? Que huele a tabaco, chocolate. Entonces, tiene muchos, muchos tipos de carácter, ¿no? Entonces, tenemos que ahora sí acercarnos un poquito más la copa a nariz para empezar a ver esta serie o grupo aromático del vino. Entonces, yo empiezo a oler y este es un vino que predomina lo frutal, ¿sí? Entonces, para mí este es un vino frutal, sin embargo, tiene algo herbal, lo que quiere es decir que vamos a encontrar algunas notas verdes, herbáceas en el vino, ¿sí? y esto al empezar nosotros a ver qué tipo de carácter tiene, es también empezar a concientizar qué es lo voy a encontrar. Voy a encontrar más fruta, voy a encontrar más flor, voy a encontrar más hierba, voy a encontrar más cuero, voy a encontrar más cosas ahumadas, más minerales, ¿sí? Entonces, este, eso es lo que me va a ir a mí permitiendo reconocer qué carácter tiene el vino. Entonces, este es, insisto, frutal, tiene notas herbales, tiene algunas notas especiadas, ¿sí? Ese carácter también torrefacto, ¿sí? Siempre les digo que me dicen que estoy como muy casada con el champiñón, pero pues es que es uno de los referentes olfativos más fuertes que tengo, sin embargo, también huele a chocolate, ¿sí? Entonces, empiezo a, este, más que empezar a sacar referentes olfativos es a qué grupo aromático, ¿no? Entonces, mucha flor, digo, mucha fruta, cosas, notas herbales, perdón, notas especiadas y notas torrefactas también encuentro aquí. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi referente, digo, mi carácter, este, el carácter que va a tener mi vino. Una vez que yo ya tenga esta parte de carácter, este, vaya, a qué grupo aromático se refiere, viene ahora sí los referentes olfativos. Los referentes olfativos ahora sí ya es, ok, tiene un carácter frutal, qué frutas encuentras y esos son los referentes, ¿sí? Y entonces, yo sigo encontrando la fruta, para mí son frutos rojos, ya estoy clasificando, frutos rojos, ¿qué tipo de frutos rojos son? Pues a lo mejor encuentro mucha cereza negra, ¿no? son frutos rojos maduros, no son verdes o, este, que no tienen la madurez completa, pero tampoco son compostados, que le llaman, o ya negros, ¿no? Este, no, son frutos maduros, entonces, es mucha cereza, mucha frambuesa, noto ahí también lo que les decía, a la parte herbal, como ese toque de pimiento, que tiene que ver mucho con la parte de la canicidad piroxina, que vamos a ir viendo más adelante, y entonces, así me voy, y voy sacando, y voy sacando aromas, 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 ¿vale? Yo ahorita les estoy poniendo el ejemplo de este vino que estoy tomando, sin embargo, bueno, catando, sin embargo, este, esto lo tienen que hacer ustedes con cualquier vino que ustedes elijan, tanto para los blancos, como para los rosados, como para los vinos, ¿vale? Y entonces, yo me voy con cada uno de sus referentes, ya acabé con la parte floral, la parte herbán, ahora me voy con la parte especiada, canela, ¿sí? Este, hay un toque de pimienta, también lo, lo, lo encuentro, y así me voy cada uno, ¿no? En la parte, eh, torrefacta, pues a lo mejor, que les digo, el champiñón, ¿sí? Ese toque de cuero, etcétera. Entonces, ya me está hablando también estas referentes olfativos, ¿sí? Este, la calidad que va a tener el vino. La calidad del vino habla de lo complejo que pueda ser. Si estamos hablando, obviamente tiene que ver mucho con el aroma, aroma, si es un aroma ordinario, quiere decir que solamente una, hay un carácter, eh, o un grupo olfativo, nada más. Déjenme platicarles rápidamente que los vinos, este, tienen, eh, tres tipos de aromas. Los aromas primarios que son los propios de la, de la uva, son las características que yo les comentaba hace rato, propias de la uva, lo que vamos a encontrar de la uva. Dos, tiene que ver mucho con el proceso de fermentación, ¿sí? Todo ese proceso de, eh, que tienen, eh, también va sumando aromas. Y los terceros, o los aromas terciarios, tienen que ver mucho con la parte de crianza, cómo ha sido, eh, la crianza de ese vino. Qué tipo de barrica, si es barrica nueva, si es barrica ya que ha, eh, añejado bastantes vinos, si es de roble francés, si es de roble americano, bueno, nos habla mucho de esos aromas que la barrica le va a transportar al vino. Entonces, cuando hablamos de una calidad ordinaria, es que solamente encontramos un carácter olfativo, aromático, perdón, un grupo aromático del vino. Entonces, puede ser floral y entonces estamos hablando que su calidad es ordinaria. Cuando hablamos de algo fino, elegante, es que ya nos estamos acercando a dos, eh, grupos aromáticos, ¿no? Este, y entonces ya empieza a haber esa parte de más, eh, aromas, vamos a encontrar también más sabores, puede ser que mucho más complejidad en el vino, ¿no? Y, y por último está este, este vino, ¿no? Que, que, esta calidad que se le llama complejo, porque la parte compleja es, los tres grupos primarios, pero hay tantos referentes olfativos que no terminas, ¿no? Es tanto lo que el vino te está dando que de verdad no terminaríamos de describirlo. entonces, un vino complejo habla de un vino, este, que, eh, pues, tiene mucha crianza, el proceso de vinificación ha sido muy cuidado, este, estos vinos complejos, muchos, muchos son ya de crianzas o largas o de reservas, grandes reservas, ¿no? Son vinos ya muy añejados y que obviamente por todo el proceso de crianza sobre todo que ha tenido, de guarda que ha tenido, son vinos súper, súper complejos en aromas, ¿vale? Entonces, eso a mí me está también diciendo la calidad del vino que voy a, voy a, 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 refrendar todo esto si tenemos que hacer entonces la rotación de mi vino para empezar a confirmar esos aromas que lo hicimos a copa, a, a quieta o nos pueden salir también muchos ¿no? Entonces, al, hay dos maneras, uno en, en, en mesa y, y rotamos y otra es los que tienen ya más expertices en esto entonces hacemos la rotación arriba nos lo llevamos a nariz y entonces los aromas por esa oxigenación que le damos salen se potencializan más los aromas y pueden salir algunos otros ¿no? Aquí yo sigo refrendando los frutos rojos maduros ¿sí? Este, la cereza la frambuesa un toque de jamaica ya me salió ¿sí? la parte de chocolate y así nos vamos a ir este descubriendo más aromas por la oxigenación para eso nos sirve la oxigenación una cosa es a copa quieta que, que ahí están los aromas que están como contenidos pero están saliendo ¿sí? pero cuando hacemos la oxigenación se potencializa salen todos esos aromas que entonces vamos a encontrar algunos que no logramos distinguir estaban muy escondidos por estar a copa cerrada copa quieta ¿sí? muy bien bien viene la parte interesante que les dice toda la parte que todo mundo espera de la cata que es la parte gustativa ¿sí? es donde vamos a empezar nosotros a llevar el vino a nuestra boca para empezar a confirmar que los aromas que que vimos en esta parte olfativa en sabores están ¿sí? y y es algo muy interesante porque este es cuando nuestras papilas gustativas empiezan a a a a a ponerse en acción ¿no? una cosa es la parte olfativa que tiene que ver mucho ¿no? este el olfato con el el gusto cuando estamos nosotros enfermos de gripa y que tenemos la nariz muy muy congestionada y estamos comiendo no nos saben los alimentos ¿no? entonces el olfato y el gusto están tan contados que cuando falla uno el otro definitivamente no funciona entonces si ahorita ya con los con los aromas nos empezamos a saborear el vino pues bueno en la parte gustativa terminamos de de conocer y terminamos de descubrir todos esos aromas ahora en sabores que nos va a desprender el vino ¿va? y viene la recomendación es que en el primer trago que se le dé al vino no 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 lo juzguemos es decir nada más enjuaguemos la boca no lo lo traguemos sin ninguna sin ninguna pretensión sin ningún análisis ¿por qué? porque estamos preparando nuestras papilas gustativas ¿sí? el primer trago siempre va a ser como ay espérame previeme ¿no? o sea dime ¿qué me vas a dar? ¿qué me estás dando? entonces es como darle pues sí estarle previniendo a tus papilas gustativas que les vas a seguir dando más vino entonces que se abran que estén aperturadas a recibir esos sabores que van a empezar a recibir que les va a ir generando pues estos tragos de vino ¿no? entonces el primer trago el primer trago siempre es va enjuago mi boca y va hacia abajo ¿vale? el segundo trago ya tenemos que empezar a analizar ya tenemos que empezar a encontrar sabores entonces si yo este doy mi primer trago me enjuago la boca no le hago caso porque para mí es como la primera impresión ¿no? no dejemos borrar esa primera impresión y nos vamos a un segundo trago ¿sí? y entonces ya mis papilas ya están preparadas y ya empiezan a recibir esos sabores ¿no? viene esta parte que se le llama retroolfación que tiene que ver con sensaciones aromáticas que te deja el vino en la boca y estas sensaciones aromáticas que te deja el vino en la boca van a refrendar y a confirmar los aromas en nariz para mí para mí ese me sigue dando los frutos rojos maduros cereza roja madura lo que es este la frambuesa lo que es ese toque jamaica que les digo la canela ya me surgió esta parte del pimiento esa parte verde herbal que tiene este luego la uva que ver en el sabiñón tiene esa parte herbal no es fuerte por supuesto que no pero está ahí presente este el chocolate y empiezo entonces a traer todos esos sabores que el vino me está dando si hay otra forma también de poder potencializar esos sabores en boca es dar un trago al vino este pasarlo por tu boca y oxigenarlo en boca el oxigenarlo en boca es como si quisieran dar un beso si y se tiene que escuchar jalan aire por ese huequito que queda en la boca jalan aire para que oxigenen el vino y este lo pueden hacer una vez lo pueden hacer dos veces lo pueden hacer tres veces cuando lo hacen tres veces no saben cómo potencializan todos los aromas incluso al momento de ustedes pasar el vino van a exhalar por la nariz y van a tener una explosión de todos esos aromas y de todos esos sabores aromas porque como estás exhalando perdón por la por la nariz exhalando por la nariz este es es todo una explosión de aromas y sabores en la boca ¿no? entonces el ejercicio es así trago al vino y entonces encontramos todos los aromas se potencializan y empezamos a evaluar acidez el alcohol el duzor la tanicida la acidez es la percibimos a los lados y hasta atrás de la lengua la acidez nos hace salivar yo estoy salivando y de igual manera la acidez este lo que nos ayuda la acidez en un vino es a balancear el dulzor natural del vino la uva trae azúcar ¿sí? y este lo que nos hace la acidez es este precisamente equilibrar balancear ese dulzor propio del jugo de la uva o del mozo de la uva ¿sí? entonces esta acidez también influye mucho en la en el maridaje de los alimentos ¿sí? entonces la acidez me va a ayudar a encontrar un equilibrio en el maridaje o me va a encontrar este o me va a dar un contraste en el maridaje con los alimentos o me va a opacar el alimento y entonces el alimento se va a perder y el que va a resaltar es el vino ¿no? o al contrario un alimento que que tiene también mucha acidez con un vino muy ácido híjole pues la acidez la va a subir ¿no? y entonces a lo mejor al paladar va a causar cierta molestia no va a agradar porque la acidez se fue hasta arriba ¿no? es como si tomáramos de repente la acidez es como si tomáramos una copa de una tacita de puro jugo de limón entonces es muy ácido ¿no? entonces tiene que haber un equilibrio porque también tomarnos una copa o una una taza de jarabe o de azúcar pues también es pesado ¿no? entonces esta acidez lo que hace es el equilibrio ¿no? balancear el dulzor propio de la uva este del jugo de la uva y que encontrar ese equilibrio entonces este vino tiene una acidez media alta no es alta porque si no estuviera salivando hasta se me saldría la saliva ¿no? casi casi estoy salivando pero no es así mucho ¿no? este pero sigo salivando o sea a pesar de de que ya hace ratito hice el trabo todavía tengo esa sensación de estar salivando no mucho pero ¿no? ¿va? el grado alcohólico es esa sensación cálida que nos da el vino cuando está en nuestra boca y va pasando obviamente por nuestro tracto digestivo entonces de igual manera es baja media y alta este tiene un grado alcohólico medio no es vino que tenga mucho alcohol de hecho tiene 13 grados de alcohol entonces no es un vino muy muy alta no es un vino que está en promedio no es bajo porque hay vinos que están en 12 12.5 11 11.5 entonces tampoco es un vino que tiene un grado alcohólico bajo es un grado este medio medio año ¿va? viene la parte del dulzor o sequedad e insisto es la cantidad de azúcar que puede tener el vino y que lo podemos identificar en la punta de la lengua este no es un vino que sea dulce es un vino que es pues semiseco seco tirándole más seco por el tipo de uva ¿no? entonces insisto tiene mucho es este más la acidez que el dulzor ¿no? es un vino muy bajo en dulce en azúcar pero tampoco llega a ser completamente seco ¿no? es semiseco los taninos híjole los taninos son esos fenoles que todas las plantas tienen ¿no? toda la parte este de azúcar entonces cuando nosotros buscamos esta tanicidad sobre todo en los vinos tintos los vinos blancos no los vamos a encontrar por el tipo de proceso que se lleva en la fermentación los taninos los vamos a encontrar en la piel de la uva en las pepitas o semillas de la uva y en la en los tallos ¿sí? ahí están los taninos por la manera en como se fermenta el vino tinto el vino tinto tiene mayor tiempo está en mayor contacto con estos con la piel con las pepitas y con los tallos el mosto es decir el jugo de la uva cuando es aplastada pisada que empieza a salir el mosto o el jugo propio de las uvas para comenzar el proceso de fermentación las dejan dejan este 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 mosto con la piel con las pepitas y con los tallos un buen un buen tiempo ¿no? un periodo de tiempo mucho más más amplio que el vino blanco y que el vino rosado ¿no? el vino rosado incluso son horas son horas los que la piel las pepitas y el mosto está en contacto digo y los tallos están en contacto con los mostos con el mosto perdón y entonces pues bueno solamente es como para darle esa pigmentación de 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 rosado y entonces también la tanicidad es muy baja en los vinos rosados casi no son tanicos son muy 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 poco tanicos ¿no? sin embargo en los vinos tintos pues bueno si la tanicidad es alta y va a depender también mucho de la uva ¿no? por ejemplo este la shiraz es una uva que tiene muchos taninos y su tanicidad es muy buena ¿cómo? ¿cómo percibo la tanicidad? insisto es la astringencia y la astringencia tiene que ver con la sequedad que nos produce aquí en los dientes y en la encía entonces entre más tanicidad tiene mucho más astringencia nos van a quedar incluso hasta el baladar pegado ¿no? muy seco muy seco y pues bueno de ahí nos vemos ¿no? tanicidad alta mucha astringencia tanicidad media y tanicidad baja este tiene una tanicidad media porque no me deja una sensación de sequedad sin embargo los taninos están presentes y está esta astringencia presente que este me produce la sensación insisto en mis encías y en mis dientes y bueno al hablar también de la parte de los taninos este como les comentaba que era parte de las plantas o sea es algo que está en las plantas es propio de ellas también tienen como estas clasificación ¿no? puede haber taninos que son muy verdes y esto nos habla precisamente que pues el al agua le faltó maduración porque pues todavía está esa pues ese ese verdor ¿no? tienen luego algunas plantas que no están maduras y que se siente luego luego ¿no? entonces un vino lo vas a sentir así o sea tu su tanicidad la vas a sentir demasiado porque son son vinos que no que la uva este no tuvo completamente su su maduración ¿no? este hay otros taninos que son en en evolución que van evolucionando poquito a poquito y luego ya vienen los maduros ¿no? los maduros que obviamente nos van a dejar esa sensación agradable no son muy altos este pero tampoco no nos dan la sensación de astringencia ¿no? y también es o un tanino bajo o un tanino medio o un tanino ¿no? entonces eso eso nos sirve a nosotros la tanicidad para saber también qué tan maduro puede estar el vino y pues bueno viene la parte de empezar a ver el cuerpo que puede tener un vino si es ligero si es pesado cuando es un vino ligero es porque definitivamente pasa por la boca y es nos deja una sensación muy ligera ¿no? no es pesado no lo sentimos este tan complejo no quiere decir que el vino sea malo o sea hay vinos que son muy ricos y son muy ligeritos este y hay vinos que son estupendos y que son muy pesados su cuerpo es muy pesado ¿no? es como toda esa sensación hay otro 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 punto considerar que es la permanencia en 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 retrogusto la permanencia gustativa es cuánto tiempo permanece de manera equilibrada el acidez el alcohol y el tanino en mi boca ¿no? este y se cuenta por bueno se les dice caudalias pero se cuenta por segundos ¿no? cuando hablamos que la permanencia en boca es baja es porque estamos viendo que no hay más de cuatro segundos que tú tienes esas tres características del vino en tu boca acidez tanicidad y alcohol ya después de cuatro segundos a lo mejor se te fue el alcohol se te fue la acidez ya no sientes el tanino entonces ya cuando hablamos de una media estamos hablando de cinco a ocho segundos o caudalias ¿sí? cuando hablamos de una media alta ya nos estamos yendo de nueve a catorce segundos o caudalias y cuando es alta es más de catorce segundos ¿qué quiere decir? que después de catorce segundos yo todavía siento ese equilibrio entre la acidez el alcohol y la tanicida entonces es un vino que nos está dejando mucho vuelvo a decirles no es que un vino que sea muy ligero o que sus caudalias sean pocas es malo no aquí más bien es qué es lo que estás buscando tú ¿qué es lo que buscas tú en un vino? y este probablemente pues bueno eso es lo que que te va a definir a ti el gusto que tienes por uno y pues bueno con esto llegamos como a la parte final ya hicimos toda una cata ya hicimos todo un análisis de mi vino y ya lo último lo último que faltaría para terminar de catar un vino sería el visualizar qué maridaje iría con este vino con esta uva con este vino que caté ¿no? ¿con qué lo puedo acompañar? ¿con qué lo puedo armonizar? para que entonces la la experiencia sea completa yo desde mi punto de vista y es algo muy personal pienso y creo y considero que muchas de las personas que han tenido un acercamiento un primer acercamiento con el vino que nunca lo han tomado y que llegan un día a una inauguración o a una cena los invitan les dan el vino y luego les dan bocadillos o les dan un alimento y no hay esa armonización y sobre todo si el alimento potencializa el alcohol potencializa la acidez potencializa la teanicidad este o el vino le gana el alimento ya se produce una sensación no agradable al paladar hay gente que no es no le gustan las cosas ácidas hay gente que no le gusta lo amargo la teanicidad lo alcohólico hay gente que es mucho más dulce entonces tenemos que encontrar como esa ese gusto personal ¿no? yo soy una persona que me gustan mucho los sabores fuertes entonces disfruto mucho este un pan cubierto de queso azul y tomar cabernet sabiñón este sí pero a lo mejor ese maridaje para mí es potencializa este muchísimo al vino porque el queso es súper fuerte que probablemente mate mi vino o al revés entonces tenemos que encontrar como qué me gusta a mí cuáles son mis preferencias y en base a mis preferencias empezar a buscar estos vinos ¿no? no sé Paul si 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 hay alguna pregunta si antes por aquí ya me dejaste sola este porque al final esto es el término de la cata ¿no? el poder disfrutar tu vino con los alimentos este y entonces la experiencia se vuelve como mucho más experiencial sensorial que ya ya estás tú este teniendo como todo toda la parte hola yo ando por acá maestra no aquí estoy al pendiente muy bien muy bien ya no sé si los aburrí o no los aburrí no 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 cómo cree cómo cree nada de eso muy interesante la charla igual por acá no nos se chivearon para preguntarle pero igual díganos sus redes sociales para cualquier cosa pues ahí que la contacten sí claro que sí bueno mira en lo personal me pueden encontrar como Hilda Zambrano este ¿mandé? Hilda Zambrano sí perdón es que mi teléfono lo abro y está en la página perdón Hilda Zambrano Cruz ¿sí? en Instagram también estoy como Hilda Zambrano Cruz y lo mismo en Twitter como Vinísimo que es mi empresa este bebé que ahí vamos lo encuentran como Vinísimo Wine Taster ¿sí? en Instagram lo acabo de abrir y es también Vinísimo guión bajo ¿sí? y entonces ahí estoy cualquier duda que tengan pues con todo gusto yo espero que haya sido una explicación de una cata menos técnica no podía dejar al lado unos tecnicismos pero espero que haya sido lo más amigable y jovial sí sin duda de hecho para quienes van llegando o no alcanzan a ver toda la charla lo vamos a resubir a YouTube y aquí en el Facebook en el Facebook en la página van a poder encontrarlo completo para que lo puedan checar y compartimos sus redes más tarde para que la sigan directamente ahí en Facebook claro que sí Paul claro que sí con todo gusto te agradezco mucho la invitación no de nada al contrario es un placer siempre hablar de vinos y ahora tendrás que ayudarme porque la botella está abierta y hay que acabársela ahí nos ponemos de acuerdo para acabárnosla muy bien sale Paul gusto muchísimas gracias maestra esperamos que este contenido les haya salido todos los que lo vieron igual va a estar aquí más tarde lo vamos a resubir para que lo vean completo cualquier cosa estamos al pendiente y muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego bye